El diputado del Partido de Liberación Nacional, Gustavo Viales, criticó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre las plantas de asfalto, las cuales, según afirmó, no son prioridad para el Gobierno. Indicó que, a pesar de ser más baratas, existe negligencia en el MOP para su funcionamiento, por lo que prefieren contratar a un privado. Así consta en el informe de la Comisión de Ingreso y Gasto de una investigación que presentó el legislador por el supuesto desperdicio de 1.180 millones de colones invertidos en la planta ubicada en Paso Real de Buenos Aires de Punta Arenas, que nunca funcionó por el cierre ordenado en este Gobierno. La División de Obras Públicas señala que los procesos de las plantas de asfalto están paralizadas, detenidas, a raíz de la instrucción girada por el ministro. Esto dicen los funcionarios del MOP, por eso es que no están funcionando las plantas de asfalto. Sumamos entonces tres mentiras que le dijo el ministro Méndez Mata a esta comisión. Y seguimos la ciudadanía esperando que estas plantas se reactiven y que pueda llegar el beneficio a la gente y que se puedan optimizar los recursos a los cuales todos los días se presupuesta para tenerlas en operación. Respetuosamente, me parece que se deben de agregar algunas recomendaciones a ese informe, que sea como dictamen de la Comisión al Plenario. Una, desde luego, a la Contraloría General de la República porque su denuncia fue vaga y no generó los resultados ni la investigación esperada. Otra, al Ministerio de Obras Públicas, desde luego, para ver qué va a hacer con esas plantas de asfalto que están ahí, la infraestructura y las municipalidades necesitando y la gente necesitando y el país presupuestando recursos. Y la otra, al Ministerio Público, porque desde luego aquí existe una actitud donde el ministro miente públicamente, donde miente con documentos y donde a un hecho tan lamentable se sigue lastimosamente deteriorando la credibilidad en el sector público. Yo quiero agradecerles por tomar en serio esta moción que dio origen a esta denuncia e investigación que tiene un informe y que yo espero pueda remitirse al Plenario. Viales señaló que la Contraloría General de la República verificará responsabilidades, el MOP, una hoja de ruta para la apertura de las plantas y la Fiscalía, una investigación por el falso testimonio dado por el ministro.